Es un día que sea complicado y tengo que salir para Caracas. Y de todas maneras me parecía que no debía dejar de compartir algunas ideas y sobre todo de tratar de responder algunas preguntas o escuchar alguna opinión. Y entonces, hice lo que el cubo le llamaba una permuta, con Abel Prieto, que estará aquí entonces a las cuatro y media de la tarde, hablará agitando sus venenas, pero también a nombre del gobierno. Yo no estoy seguro que sea frecuente en que las cancillerías intervengan en este tipo de reuniones, que las propicien, porque las cancillerías se ocupan más de las guerras regulares, que de esta suerte de batalla de ideas en el terreno irregular, en el plano digital. Yo no pude estar aquí ayer, pero sí leí en la noche prácticamente un resumen bastante detallado de lo que se dijo, ahora me contaron algo a la entrada y tengo aquí un resumen también de lo que abordó Garcés en la mañana. Y francamente yo veo más sentido en escuchar, aprender de la experiencia de ustedes, crear entre todos, comunicarse, tratar de producir una energía colectiva, sinergia, y sobre todo propiciar que tengamos una articulación más práctica, más concreta.